Música Tras una evaluación de la direza, UGEL, región de educación, se ha detectado que más de 15 mil niños en la ciudad de Puno tienen problemas de visualización, problemas de agudeza visual, lo que perjudica su crecimiento y su educación De evaluar en un 100% a los niños de instituciones educativas de la provincia de Puno con la finalidad de detectar problemas de agudeza visual, ¿qué significa esto? Ya hace algún tiempo, varias semanas atrás, se ha hecho una intervención en estas instituciones educativas y en los niños con un equipo de profesionales donde se ha hecho el descarte de la agudeza visual es decir, para detectar si tienen problemas con la visión Estos temas interesan mucho a salud y educación porque esto va a repercutir en los aprendizajes en el fortalecimiento de los aprendizajes de estos niños y consecuentemente puede atraer algunos problemas de dificultades para poder acceder a otros niveles de estudio llegar óptimamente a nivel universitario y poder en algún momento tal vez optar por el ejercicio de alguna profesión se han evaluado aproximadamente más de 15 mil niños de estos niños evaluados se han detectado que 8 mil 736 niños tienen problemas con la agudeza visual que no ven bien, hay un grado de dificultad para poder ver cuando ustedes entenderán que cuando ese niño es ubicado en el aula en la institución educativa, si está muy atrás, va a tener dificultades no porque tenga alguna dificultad intelectual, sino porque hay una limitación visual entonces el objetivo es corregir ese tema entonces esta organización tiene previsto dotarnos de optómetras especialistas para poder hacer una evaluación a niño por niño de estos 8 mil 736 donde se va a poder ratificar o descartar definitivamente el problema de agudeza visual y las características que ellos tengan que tener para poder optar y usar el uso de correctores esta organización también nos va a dotar según los resultados que tengamos de la evaluación de estos 8 mil 736 niños detectados con problemas de agudeza se les pueda dotar de lentes para que puedan resolver en parte el problema Esta campaña se iniciará el 16 de mayo en el distrito de Capachica donde se evaluará a 370 niños luego en el centro metropolitano del 17 al 20 de mayo se tiene previsto evaluar a 4 mil 200 niños y así sucesivamente el objetivo es corregir este tema de agudeza visual Para este motivo se ha hecho ya un cronograma para que se haga esta evaluación por lo y la optómetra empezamos el 16 de mayo iniciamos con Capachica y hay 370 niños por evaluar del 17 al 20 de mayo en el centro de salud metropolitano allí tenemos un grueso de 4 mil 249 niños por evaluar el 21 de mayo es Capachica 370 niños para evaluar el 22 y 25 al 25 el establecimiento de salud José Antonio Encinas que tiene 1.994 niños por evaluar del 26 al 27 se tiene cronogramado visitar Acora para evaluar los 668 niños detectados el 28 y 29 es para el centro de salud Simón Bolívar que tiene 839 niños con problemas de agudeza visual Mañazo que tiene detectado 410 niños el 30 de mayo estarán visitando Mañazo es para poder hacer una ratificación o descarte definitivo de estos problemas de agudeza sí, es lo que nos ha detectado la evaluación que se ha hecho estos niños estarían en condiciones óptimas en el tema de lo que sabe esa visuna no 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 Gracias.